Bueno, pues vamos a hablar un poquito de MOBILE. Soy, pues o sea, como veis en la pantalla, manager director de PULISET, una marca nueva para una empresa muy antigua. Y nos complace, además, seguir montando cosas para MOBILE, como va a ser PULISET, PULISING, que saldrá el próximo mayo, o un parre muy especial que tendremos con la compañía de Jaure, porque vamos a tener mucha, mucha complicidad en el mundo de los negocios. Ahí tenéis mi Twitter, que es Volta a hablar del JOC, por si queréis, me tengo conmigo. Y bueno, vamos a hablar sobre todo de MOBILE, códigos bidimensionales, geolocalización. Y siempre tengo la duda sobre dónde empezar, por dónde empezar, ¿no? Sabéis que el móvil siempre la han llamado el KUTI, el KUTI de los medios, porque siempre era alterna con esa. ¿Os acordáis el KUTI, ¿no? Año tras año, bueno, pues decía que el KUTI iba a explotar y al final acabó en el Resistar y se explotó. ¿Y por dónde empezamos? Pues básicamente os quiero contar que en MOBILE realmente nos tenemos que debatir si hacemos cosas en convergencia o en divergencia. Aquí, por ejemplo, tenemos una pantalla en donde tenemos lo que es una divergencia de módulos. Veis toda la evolución de los Nokias hasta ahora. Seguro que si levantáis la mano, ¿cuántos tenéis un Nokia ahora? Seguro que apenas un 5% de la sala. Pero si esta pregunta la hubiese hecho hace por lo menos unos 10 años, ¿seguro que levantabais todos la mano, ¿verdad? Sí. Bueno, eso choca fundamentalmente con lo que es ahora. Ahora tenemos un proceso de convergencia gracias a los smartphones. Veamos un pequeño vídeo, pero ya vamos a ver el pequeño vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ducks! ¡Gracias a ducks! ¡Gracias a诉! ¡Gracias aaterial! ¡Gracias! 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 ¿Veis? ¿Cuál ha sido la tendencia? Una gran divergencia y ahora de repente aparece una convergencia gracias al lanzamiento de la IFA en el año 2007. ¿Cuál es el futuro? Realmente todos los móviles que tenemos en nuestros bolsillos son productos antiguos. Son productos que han debido salir hace dos años pero por culpa de una serie de circunstancias que todos sabemos pues no han salido los nuevos que deberían salir. Van a ir apareciendo nuevos dispositivos con una gran cantidad de gran cantidad de funcionalidades que estará suavemácticamente de productividad. ¿El grafeno? Bueno, pues habla mucho sobre el grafeno como el producto, la herramienta, la carga de la física que va a permanecer dentro de todo el nuevo móvil del centro. ¿Por qué no hay marketing dentro de este nuevo mix de membro? Prácticamente por varias cosas. Realmente porque es un medio estrella y yo quería decir que eso es un medio estrella porque realmente todo el mundo quiere tener algo de móvil dentro de sus planes de marketing. ¿Y por qué? Pues porque realmente es algo roberoso. Es algo que llevamos en el bolsillo. Algo fantástico. Algo que nos acompañe donde estemos. Ese es realmente lo que llamamos el efecto Martini. Onde estés, a la hora que estés. Un algo fantástico. Pero realmente nunca es un medio iniciador. Nunca es un medio iniciador. Nunca podemos tomar el marketing, al menos como decía Dios en una campaña PUS, como un medio con el que podamos iniciar las campañas. Tenemos que empezar con otros medios de acompañamiento. Y lo más importante que empecemos por lo que llamamos la monitorización y la geolocalización. Son las dos características más importantes para que debe contar una campaña de Google con el que tiene. ¿Qué es esto de la monitorización? Pues básicamente es saber todo sobre el usuario. Pues le digo todo sobre el usuario es todo sobre el usuario. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de monitor. No sé si conocéis esta herramienta pero esta herramienta te permite, pues introduciendo una palabra clave que te dé la gana, saber en todo momento lo que la gente está diciendo de vosotros en un lugar característico, en un lugar puntual. Así saldrían en este momento todas las personas que están en este momento en mercadoras y que están diciendo cosas sobre mercadoras. No es muy fácil elegir a cualquiera de ellas, por ejemplo esta, y de repente le podremos incluso mandar un tweet o mandar un mensaje en Facebook que pongamos en su mundo, pues directamente desde la empresa a estas personas. ¿Veis? Esto se llama monitorizar. Sabemos dónde está, pero nos importa un poquito menos la geolocalización. Otra cosa sería que haga geolocalización. ¿Qué es eso de la geolocalización? Aquí tendremos un pantallazo de una herramienta que se llama localizador que os imagino que la conocéis, en donde igual que podemos captar un avión en donde se encuentre de la península y saber de dónde va, hasta dónde llega. En este momento tenemos aquí un vuelo de 2019 que va desde Barajas hasta Barcelona y que está en trayecto y que va a no sé cuántos miles de pies y a cuántos nudos. Podemos saber también todas las personas dónde se encuentran. Aquí tengo aquí monitorizado a mi mujer que está entre el público y podemos ver en esos puntos donde ha hecho llamadas telefónicas. Esto es muy útil para todas las personas que tengan necesidad de saber dónde se encuentran sus seres queridos en todo momento. Esta herramienta que se llama iTracker es una herramienta súper útil pero ya no sólo obviamente para saber dónde se encuentran los flujos de evolución y en esas pantallas por ejemplo digitales las pantallas que vemos en la Gran Vía que son pantallas que podemos hasta incluso dependiendo del público objetivo que pase por ellas poner a un tipo u otro de anuncio es una herramienta muy interesante. Ya os digo que esta herramienta se llama iTracker. ¿Y por qué es el mejor medio? Es el mejor medio por frecuencia, cobertura, penetración, interactividad, segmentación, edición. Realmente todo esto obviamente pongo la pelota en el quejado. Creo que es el mejor medio. ¿Por qué frecuencia? Bueno, pues muchas razones por cobertura. Bien, penetración, alcance, la interactividad, la segmentación. Cosa que la segmentación también está cambiando. Ya hay algún oponente inteligente que piensa que la segmentación ha desaparecido. Para la gente de Mobile Marketing empezamos a no segmentar, no segmentamos. De verdad, es el curso que sentimos de los leads buscando lo que es el prospect. Buscamos realmente, no recuerdo como te llamas, donde vives, por donde mueres. Realmente lo que nos importa es que tú te dirijas a un punto de beta a convertir ese impacto. Y lo que buscamos, como mucha gente que ya me conoce, siempre digo lo mismo. Conocimiento total del usuario. Cuando digo total, es completamente total. Total. Absolutamente total. Entonces hay que medir. Y hemos incorporado una cosa que se llama, pues ya sabéis que hablamos de Mobile Marketing y nos inventamos todos los palabras, el MVP, ¿no? Es el Mobile Business Intelligence. ¿Vale? Y esto es realmente, como por ejemplo, aquí lo vimos en una transparencia de una empresa que se llama Revoir, una empresa basada del Moons, en donde es muy fácil ya poder medir y saber todo sobre el usuario. Igual que veíamos antes en Monitor, cosas sobre dónde estaba el usuario, pues metemos todo eso, lo capsulamos, lo metemos en Reward y nos va a poder, pues, hacer unas gráficas y podremos lanzar a la asociencia de publicidad una información muy relevante para que en estas pantallas de la Gran Vía aparezca aquel anuncio concreto en el momento que pasa la persona concreta. Básicamente eso. Eh, obviamente sabemos que esto ya no vale solo para telefonear, sino que vale para muchísimas más cosas, ¿no? Eh, y... es muy importante que tengamos en cuenta las cuatro áreas de actuación de la movilidad. Internet. Tenemos que saber muchísimo de Internet. Los juegos, que nos ha hablado Juanjo ahora mismo sobre juegos, es muy importante que sepamos de juegos. De televisión interactiva, también es muy importante que sepamos de televisión interactiva porque los móviles y la televisión están muy cerca. Y también tenemos que saber qué es realmente lo que necesitan. Bueno. Eh... Las cuatro áreas de más uno, ese más uno lo he dedicado a Boris de Zupont, que lo tenemos aquí también de ponente, serían las siguientes. Campañas de acción, que son las campañas clásicas que hemos visto toda la vida, lo que pasa que incorporando nuevas tecnologías como puede ser, por ejemplo, la interactividad en bypass. ¿De acuerdo? Vamos a contar un ejemplo. Las aplicaciones, el Internet Mobile, que jamás debemos confundir una cosa con otra, y lo que se llama el mobile de advertising. ¿De acuerdo? El mobile de advertising es colocar los anuncios dentro de los dispositivos móviles en todos los soportes que ponemos? Y, en anólogos, como os comentaba, los cupones. No deja de ser también una área dacta, ¿cierto? Aquí tenemos una campaña de Volvo, en donde tú pasabas con tu mobile, si te gustaba el C30, pues encendías el sol. Y ni se quedaba de sol y agua hasta que llegaba limpio, no le he costado para nada, y en su aplicación explicaba la ayuda. O aquí, por ejemplo, una campaña muy vendida para el ángel, que consistía en una estación de tren, la gente que salía de la estación era regada por aquellas personas que estaban con sus móviles cerca. O sea, esperaba la salida de la gente de la estación, y tú pum, y te probas a la gente y mira, y mira. Son campañas muy divertidas y que se pueden hacer gracias a esas posibilidades que nos están dando los medios interactivos relacionados con sus móviles. Y la mejor, yo creo que una de las cosas más importantes de esta apariencia y los que veis es toda una cosita. Aplicaciones versus Mobile Web. Realmente en España la gente, la mayoría te pide aplicaciones. Tiene una aplicación, una aplicación, una aplicación, una aplicación. Mi pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? Hay que tener claro si queremos una aplicación o lo que llamamos una página. Son dos cosas diferentes y consejo. Siempre hay que pedir aplicación cuando sean o campañas cortitas en el tiempo porque no todo el mundo ha guardado esta aplicación en su consigno. ¿De acuerdo? O son campañas que en un momento dado bueno, pues tienen tanta relevancia que por su relación o por su importancia que nos importa muchísimo muchísimo y de verdad está ahí. Si no, probamos al Mobile Web. Tanto uno como otro puede ir a la pedestal. Tranquilos, no hay ningún problema. Porque es el que te dice es que tiene una aplicación que haga esto. No, no hay problema. Podemos hacer la página web y la cambiamos a Internet de control de Internet a Mobile y se puede perfectamente meter dentro de la web. Esto no hay ningún problema. Para una aplicación es una cosa un poquito diferente. Y bueno, las cinco tecnologías comunes a la interactividad que soportan el Mobile. Yo siempre digo las redes sociales. Digo que las redes sociales ya son móviles. Ya son móviles. Las redes sociales son móviles. El 20% de la gente que navega... Perdón, el 80% de la gente que navega por Mobile es usuario de las redes sociales y es usuario, además, compulsivo. O sea, es decir, nos damos de Altangue, pero sin el móvil aquí lo tenemos, que estamos todos aquí ahora mismo tuteando, ¿no? El evento. Lo estamos haciendo con un móvil. Fijaos qué curioso. Los segundos son los códigos unidimensionales. Unidimensionales son aquellos que tenemos, por ejemplo, una botella de agua de Coca-Cola, los que pasan por la caja como sucomecano. Bidimensionales, tridimensionales, Google, que es un sistema de reconocimiento de Google. Por supuesto, también, realidad fomentada, la localización, que ya hemos hablado de ella, y además, Josh ha apuntado, por lo cual me ahorra la comentario, si fuera Square, o Wala, o IMSS, que es interesante para saber dónde está un teléfono móvil, también si queréis saber dónde está vuestros sitios, o lo que sea. IMSS no solo lo localiza, sino que además lo traquea, dónde está en el cual y dónde está en el parque B. O sea, podemos saber perfectamente dónde está nuestro sitio. Y por último, lo que llamamos el e-commerce, que está muy en auge, lo que es la compra a través de la compra o la acción, digamos, comercial a través de los móviles. Llamamos el e-commerce y además, muy importante, porque una cosa que tiene que ver con la incorporación de los próximos móviles de la tecnología NFC, que básicamente es lo que va a ser un estándar para todos los móviles. Cuando vayáis a comprar un móvil, ya esperad al que lleve el chip NFC y el field communication, que eso os lo va a permitir comprar el móvil y establecimiento sin necesidad de tarjeta de crédito. Entonces, conclusión, todas las redes son móviles. ¿Y en el futuro? Bueno, este es un producto nuevo que va a salir el 30 de abril y que además, como primicia, el móvil marketing lo pongo delante de vosotros, lo hemos abierto para que todos vosotros lo podáis probar. Es decir, está cerrado, no va a salir hasta el 30, pero ya de entrada ya podéis, solo por hoy, ver y evaluar y ver cómo el móvil está actuando con las redes sociales gracias a herramientas como Biopin, que taladran las redes sociales. Esa es la primera herramienta que vas a conseguir que tu perfil social sea muy, muy, muy particular. Tú vas a poder interactuar con tu perfil de tal manera que cuando un headhunter te esté buscando sepa realmente qué puntos de tu currículum tiene que ver y cuáles no tiene que ver. ¿De acuerdo? Más o menos, esa es la técnica de Biopin. Y vamos a ver un pequeño vídeo, más o menos, de cómo funciona. ¡Gracias! 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 Esto es mi opin, este es mi perfil que me he creado con todas mis redes sociales y con todas las redes sociales que puedo convertirme en mi teléfono. Aquí a la derecha, abajo, a la derecha podéis ver una pequeña señalización no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, ni un código ni un teléfono. Realmente lo que es, es un código unidimensional. No hace gracia que esté de moda porque realmente estos códigos, mi primera campaña de códigos unidimensionales la hice hace diez años, diez años para la empresa H&M, no sé si fuera. Pues, es una curiosidad que a la menos de todo el mundo con los códigos unidimensionales y resulta que sea tan importante. Aquí tenéis mi Quick Response, mi código QR, ahí lo podéis escanear y tenéis todo en mi casa. Pero realmente lo último de lo último de lo último realmente es lo que no se ve, lo que no se ve, el click to sync. Y realmente es un código, como decíamos, es un código que no se ve, es invisible, es un soporte y realmente te descarga la aplicación de click to sync y todo lo que hay a tu alrededor se convierte en interacción. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos como interactuamos por ejemplo con un cartel o interactuamos con algo gráfico, con una televisión, o interactuamos con la música, todo se hace interactivo gracias a esta tarde. Y voy terminando, por ejemplo, el rapero de este señor, quizá mejor conoces a su esposa, utiliza en toda su publicidad enlaces de click to sync para que la gente sepa más lo que está viendo, comprar tickets, etc. etc. Y hasta Japón, hasta Japón, que era la cuna de los códigos convencionales, estamos llegando a ver ya periódicos con click to sync. ¿Veis este logotipo que veis aquí abajito? Ese logotipo indica que el móvil ha ido arreglarse a esa vez. Y bueno, pues nada más, quería agradeceros que me escuchéis estos minutos y deseando que hagáis muchas campañas de nuevo al marketing y que sepáis que este medio es maravilloso y que os va a encantar y que merece mucho la pena conocer. Muchas gracias.